El pintor cubano Casimiro González, cuyas obras forman parte de varias colecciones privadas mundialmente, está exhibiendo sus recientes creaciones, inspiradas en su país natal y en el género femenino. He visto toda una serie de circunstancias que están pasando en mi país, como está pasando en muchos países, fundamentalmente en Latinoamérica sobre la prostitución y es triste y he tratado de ver, conocer gente y en realidad es una tristeza que está pasando esa situación por una serie de circunstancias políticas, económicas. La colección tiene un gran colorido y fuertes contrastes, reflejan sentimientos y emociones de la sociedad. Lo mismo alegría que tristeza. He tratado de expresar incluso las pasiones humanas, he tratado de expresar la envidia, he tratado de expresar la hipocresía, la avaricia, pero también el amor. La técnica de Casimiro no siempre ha sido la misma, cierto país influyó en su cambio de estilo. Yo tuve la oportunidad de viajar la primera vez y fui a México y vi que el color existía. Ahí empecé a ver el color, cambié incluso mi estilo, hice la gente más contenta. Las obras de Casimiro se distinguen por sus mujeres gorditas, pero sensuales, además de... Uno, el sello fundamental mío es las narices, las caras alargadas, las narices y ahora actualmente el color. La exposición estará hasta el 3 de diciembre en la Galería Domingo Padrón en la ciudad de Cora Gables, localizada en 1518 Ponce de León. Ana Vencomo, Telemundo 51. Lo malo es un retrato de este señor, de Casimiro González, con lo que le cuesta a uno bajar de peso, que le haga un retrato gordito, debe ser... Bueno, pues nada señores, se acaba la semana, muchas gracias Lice, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes, feliz fin de semana. Gracias.